Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a tratar el accidente que ocurrió con el vuelo Santa Bárbara 518 el 21 de febrero de 2008 a un ATR 42-300. Este avión iba a efectuar el vuelo entre el aeropuerto Alberto Carnevali de Mérida, en Venezuela, y el Simón Bolívar en Caracas. De Mérida a Caracas. Bien, los pilotos habían realizado un vuelo anterior y tenían, debido al cronograma de la compañía, pues muy poco tiempo, prácticamente nada de tiempo de descanso entre vuelos, entre escalas. Entonces, se fueron a tomar un café tranquilamente a la cafetería, entre un vuelo y el otro, y cuando se dieron cuenta, pues llevaban prácticamente media hora de retraso. Por tanto, la premura que tenían para tratar de no perder más tiempo y que se demorara todo mucho más, pues fue cuando ellos abordan la aeronave, que ya estaban todos los pasajeros dentro, como digo, desde hacía media hora, para ellos era imperativo tratar de recuperar el máximo de tiempo. Además, este vuelo era el último que iba a despegar ese día del aeropuerto, sobre las cinco y media de la tarde aproximadamente. Debería haber salido a eso de las cinco de la tarde. Bien, a esto se suma que además entraba un vuelo al aeropuerto, que era el último que iba a aterrizar. Ellos serían los últimos en despegar. Y tenían intención de hacerlo previamente a que el otro avión aterrizara, para así no demorar más. Puesto que la pista de este aeropuerto, lo que obliga es que el avión que aterriza, cuando frena, pues tiene que dar la vuelta, hacer lo que se llama un backtrack, volver por la pista para llegar a la plataforma de aparcamiento. Con lo cual, si hubiera demorado la salida del vuelo 518, que es el que se accidentó, se hubiera demorado mucho más. Por tanto, y para evitar esto, pues los pilotos comienzan la puesta en marcha de la aeronave. Según el fabricante de ATR, la aeronave necesita tres minutos, desde que se ponen las baterías en ON, necesita tres minutos para que los giroscopios, que son los que van a dar servicio a estos instrumentos, estos instrumentos, pero sobre todo esto que tenemos aquí, para que os hagáis una idea de cómo eran los instrumentos, que este instrumento es el que nos va a facilitar información de tres aspectos vitales para la aeronave. Y es que nos va a dar el rumbo que vamos a llevar, nos va a dar la actitud del avión, o sea, si llevamos el morro alto o bajo, y nos va a dar la inclinación lateral también de la aeronave. Por tanto, sin este instrumento, se podría decir que volamos a ciegas, totalmente a ojo. Y esto es un problema además cuando volamos en un lugar que ya al despegar estamos a 5.000 pies y tenemos alturas que rodean el aeropuerto de 14.000 pies y más, que traducido a metros, pues son 4.000, más de 4.200 metros, casi 4.300 metros. O sea, fijaros en qué valle está metido el aeropuerto. Pues bien, los pilotos comienzan la puesta en marcha, se saltan la lista de procedimientos y aquí viene un error terrible, puesto que en la lista de procedimientos te indica que desde que pones las baterías necesitas tres minutos para que se ajusten todos los giroscopos del avión y eso te permita tener indicación de todos los sensores para esos tres movimientos. Pues bien, ellos hicieron la puesta en marcha en dos minutos y medio, dos minutos y cuarenta segundos. Por tanto, a falta de 20-30 segundos para que todos los instrumentos estuvieran alineados y ellos tuvieran toda la información, ellos decidieron emprender el rodaje y el vuelo. Aún así, en el momento del despegue, el avión les avisó de que no estaba configurado, pero los pilotos, ellos hicieron caso omiso, el comandante tenía mucha experiencia, era instructor de vuelo de la compañía y como en otras ocasiones le había sucedido también, decidió que arreglarían el problema en el aire. Bien, vamos a ver la maniobra que en teoría deberían haber hecho, que era la que estaba prescrita y autorizada, y la maniobra que ellos hicieron. Estamos aquí, en el aeropuerto, y la salida estándar normalizada, autorizada por aviación civil, era salir con el rumbo de pista, llegar hasta el final de la cordillera, virar a la derecha, posteriormente, librada las montañas, volver a mirar por la derecha, y con este rumbo, pues ya directos al destino, a Caracas. Pero en este caso, ellos lo que pretendían hacer era la siguiente maniobra, despegar a unos 24 kilómetros aproximadamente del aeropuerto, virar por la izquierda, y cuando hubieran completado el viraje de 180 grados, nuevamente cruzar la línea del aeropuerto, la línea de la pista del aeropuerto, ir por este costado, por la sierra, ganando siempre altura, y salir del valle, por esta zona de aquí, que se llama la salida del observatorio, y ya tomar el rumbo al destino, siempre tomando altura. Bien, estas zonas marrón oscuras, sobre todo en este lateral, son de gran altitud, aquí vemos también otra zona, aquí vemos también otra zona. Pues bien, ellos en principio, si todo hubiera sido como parece ser que era el procedimiento habitual de ellos, hubieran realizado la maniobra sin mayor problema. Entonces se pegaban al costado de la derecha, de su derecha, hacían el viraje correspondiente, tomaban este rumbo, pero ¿qué ocurrió? Pues que ellos, al no llevar instrumentos, y al tener ciertas nubes a la altura que iban a volar, no podían saber realmente el rumbo que llevaban. Entonces, más o menos, en visual, a ojo, debían calcular. Pues bien, ellos hicieron el primer tramo de la maniobra, que fue alejarse, pegados al lado derecho, a las montañas, para dejar espacio al avión que venía a aterrizar directo. Entonces ellos, al despegar, se abren un poco a la derecha, continúan, cuando llegan más o menos al punto establecido, viran por su izquierda a 180 grados, encaran el aeropuerto, continúan virando por la izquierda, y lo que deberían haber hecho es una especie de S, y volver a pasar paralelos al aeropuerto, pero por el lado norte del aeropuerto. Pues bien, ellos, como en ese momento no tienen indicación de ángulo lateral, ni de cabeceo de la aeronave, ni de rumbo, solo se pueden guiar por la brújula, y la brújula tampoco da indicaciones muy efectivas en esos momentos. Por tanto, ellos continúan la maniobra, y en lugar de pasar paralelos a la pista, se meten hacia la sierra. Y a pesar de que continúan ascendiendo, tampoco ascendían aprovechando las prestaciones de la aeronave, puesto que los pilotos no se podían arriesgar a inclinar demasiado el morro del avión, y que con esto se disminuyera la velocidad, y el avión terminará impactando contra el suelo por falta de velocidad, o sea, entrando en pérdida. Entonces, para evitar eso, llevaban un aparente ángulo muy suave, demasiado suave, lo que no les hacía ganar demasiada altura, o la altura necesaria para librar toda la sierra. Y eso es lo que hizo que terminaran impactando en esta zona de aquí, concretamente, pues ellos terminan impactando en el páramo de los conejos, que así se llama, en concreto, pues en la montaña llamada La Cara del Indio. Y terminan impactando, como digo, a unos 14.000 pies de altura, un poco antes de librar la montaña. O sea, en todos estos sucesos, por desgracia, vemos que se cumple este patrón que vuelan contra la montaña sin ser conscientes de ellos porque no lo ven debido a las circunstancias de poca luminosidad o de poca visibilidad por las nubes, como era este caso, porque ellos habían despegado a las cinco y media de la tarde del aeropuerto, la visibilidad era buena todavía. Me refiero en cuanto a la luz, pero no visibilidad real en cuanto a nubes, porque las nubes les impedían ver por dónde iban. El caso es que terminan impactando sin saber hasta dónde iban. De hecho, unos instantes antes del impacto consiguen ver hacia dónde se dirigen. El piloto levanta el morro del avión, pero no es suficiente y además encima entra en pérdida el avión. Entonces, termina impactando prácticamente de panza. Un fuerte impacto contra la parte más alta de la ladera de la montaña y fallecen todos los ocupantes de la aeronave que en este caso pues eran 43 pasajeros y tres tripulantes. O sea, los dos pilotos y la sobrecarga. Bien, pues vamos allá con la demostración para que veamos qué es lo que sucedió. El avión lo tenemos configurado. Gas a fondo. y vamos allá. Tenemos datos de velocidad. nos vamos al aire nos vamos al aire tren arriba limpiamos el avión y ganamos velocidad. Bien, tal como hicieron ellos nos vamos un poco al costado derecho así lo que hacemos es dejar espacio para el avión que venía por detrás para aterrizar nos alejamos y vamos ganando altura. Llegaremos hasta los 24 kilómetros del aeropuerto y sobre la población de las lagunillas comenzaremos a mirar por nuestra izquierda. Nos venimos un poco más a la derecha ellos en este momento nosotros veis que hay indicación tenemos datos de velocidad altura presión barométrica y podemos ver si el avión sube baja y se inclina lateralmente pero ellos no contaban con estos datos en los instrumentos no indicaban entonces pues aquí tenían que ir todo completamente a la vista bien llegados a este punto fijaros que ellos si hubieran volado y hubieran realizado la maniobra pues no hubieran tenido mayor problema en principio pero realizar esta maniobra a ellos les comportaba de 10 a 15 minutos más de de retraso por tanto para tratar de ganar ese tiempo pues decidieron hacer esta maniobra y arriesgarse es una maniobra que habitualmente utilizaban aunque no estaba digamos permitida por aviación civil pero que cuando los pilotos si solicitaban hacer esta maniobra los controladores de la torre del aeropuerto pues habitualmente les daban permiso para que la efectuara por tanto era una práctica habitual no autorizada o mejor dicho no reconocida por las autoridades de aviación de Venezuela bien estamos ascendiendo muy suavemente menos de 5 grados de ascenso porque ya digo que ellos no contaban con el dato de inclinación de la aeronave entonces no se podían arriesgar a forzar el avión y entrar en una situación peligrosa fijaros que valles que profundidades y que belleza al mismo tiempo el paisaje estamos a unos 7000 pies he recreado la misma hora por la luz pero no no he querido emborronar más la visión aparte de que el paisaje es fabuloso para que veamos hacia donde nos dirigimos y que es lo que ocurre en estas circunstancias que cuando hay estos desgraciados accidentes si ellos hubieran tenido visibilidad pues evidentemente no se hubieran no se hubieran dirigido bien encaramos el aeropuerto y viramos por la izquierda en esta ocasión este viraje lo realizaríamos para pasar por el norte del aeropuerto por donde están las letras por aquí pasaríamos por aquí pero ellos como no tenían marcación pues erraron en la elección del rumbo ellos no veían hacia donde se dirigen nosotros si lo estamos viendo pero ellos no lo veían entonces este es el rumbo que ellos tomaron estamos a 7000 pies y continuamos y continuamos la ruta tal como ellos la llevaban con un ascenso poco evidente o sea iban ascendiendo muy muy lentamente y como veis pues lo que tenemos delante son cotas mucho más elevadas que nuestra posición son alturas más elevadas y que no podemos hacer aquí nada por evitarlas porque además no las veían y cuando ellos ya se encontraron en posición pues en este momento breves instantes tres segundos antes de ver hacia donde iban pues desgraciadamente el comandante tiró del morro para arriba pero no fue suficiente pues así fue amigos desgraciadamente si hubieran esperado apenas 30 segundos más hubieran dispuesto de toda la información en el panel de instrumentos y probablemente la maniobra que tantas veces habían realizado la habrían conseguido realizar con éxito una vez más pero en esta ocasión como siempre los errores encadenados terminan en tragedia bien amigos no olvidéis suscribiros me despido de vosotros hasta la próxima gracias adiós no olvidéis no olvidéis no olvidéis ¡ah!